La señalización de obra es una señalización muy importante. Lamentablemente a veces no se le da la importancia que corresponde, pero la señalización de obra es realmente una medida que ayuda muchísimo a la seguridad vial. Tan importante es la señalización de obra que se le ha dado un color especial, un color que destaca, que es el color anaranjado. De alguna manera, en seguridad vial, toda la señalización de obra, muchas veces no se cumple con esto, debe ser color anaranjado. Porque esa señalización de color anaranjado deja sin efecto toda otra señalización habitual de la ruta. Es decir, si yo tengo una señal anaranjada que dice 40, y detrás hay un cartel de señalización de velocidad máxima común, que dice 80, queda claramente establecido en el sistema de seguridad vial que lo que rige es los 40 kilómetros de ruta. En una zona de obra es muy común la siniestralidad vial. Básicamente porque hay gente que no le otorga la importancia que tiene atenuar la velocidad, bajar la velocidad a niveles realmente que me permitan resolver situaciones imprevistas. Por eso la señalización de obra tiene una contrapartida, que es el comportamiento del usuario que adecua su atencionalidad, extrema su atencionalidad, reduce la velocidad, y de alguna manera conduce pensando que puede aparecer una máquina, una persona que está trabajando en el lugar, o que puede haber algún obstáculo en la vía pública que puede de alguna manera complicar su circulación por el lugar. Por eso es tan importante la señalización previa y también la señalización que dice hasta aquí llegó la zona de obra. Hemos visto muchísimos errores en la Argentina. Me acuerdo una ruta que decía próximos 200 kilómetros en obra, circule con precaución, esa señalización no sirve. Yo debo de alguna manera jerarquizar aquella zona de obra que realmente representan un riesgo importante en la situación. Claro. Horacio, buen día. Gustavo Estruvia los saluda. ¿Cómo le va? Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Le pregunto, uno de los reclamos que uno ve y que está haciendo la ciudadanía por estos días es que no hay iluminación en el sector de obras. ¿Eso está pensado a propósito? Digo, para que lo que resalte, si realmente sean las balizas, los tachos, los conos, o realmente tiene que haber iluminación. No, no, no. Si usted me plantea desde la seguridad vial, porque a veces discuto con ingenieros o con el personal que trabaja en obra, desde la seguridad vial, la iluminación, la buena iluminación, indudablemente potencia las medidas de prevención. Cuando yo tengo escasa iluminación, genero situaciones de peligro. Por lo cual, si uno pudiera sugerir, diría, pongamos la mayor cantidad de iluminación porque eso nos va a dar mejores condiciones de seguridad vial. Así que, si alguien piensa que dejando sin luz vamos a ser más preventivos, más precautorios, no. La seguridad vial, preferimos luz, mucha luz en la medida de lo posible. Claramente hay lugares que no se puede. Pero si yo puedo, la iluminación siempre es un buen aliado de la seguridad vial. Y sobre un tramo urbano a Sunchales, usted conoce perfectamente nuestras ciudades, ¿qué se recomienda? ¿Colocar lomos de burro? ¿Colocar semáforos? Porque está pensado colocar en varios tramos de este nuevo proceso de reconstrucción de la ruta, de la autovía que se está haciendo, colocar semáforos. ¿Qué es lo aconsejable? Bueno, lo primero aconsejable es no resolver medidas de intervención sin tener estudios que nos digan que esa es la mejor medida para la problemática. A ver, voy a ser más claro. Cuando yo tengo una demanda de muchos vehículos, se hace un estudio para tratar de determinar cuál es la mejor solución. Una solución, y en eso funciona una buena rotonda, una solución es un paso a nivel por debajo o por arriba, una solución es un semáforo. Lo importante es que lo que se define hacer haya surgido de por lo menos una investigación que nos diga que esta solución tiene que ver con la característica del problema. A ver, un ejemplo. Si yo pongo un semáforo en una esquina donde hay muy poco tránsito que cruza o ingresa la ruta, probablemente tu semáforo me complique el tránsito y no me signifique una solución. Así que uno espera que las soluciones que incrementen primero hayan sido producto de una investigación. Y segundo, que se la mire en funcionamiento a ver si merece algún cambio. Por ejemplo, si va a tener tres fases, dos fases o cuatro fases en semáforo. Horacio, hablamos de semáforos, y bueno, en el tramo hay un semáforo que aún está en amarillo, que viene ya instalado desde hace un año, Gustavo, está instalado ese semáforo. ¿Cuánto tiempo es recomendable dejar un semáforo con esta advertencia y nada más? Intermitencia. Me estás hablando de intermitencia amarillo. Exacto. Bueno, la intermitencia, la señal lumínica es una señal fuerte que se recomienda mucho cuando voy entrando a una zona que merece una atencionalidad distinta. Se usa mucho el intermitente amarillo y es absolutamente indispensable cuando voy a poner un obstáculo sobre la vía pública, un lomo de burro, un badén, algo, que genera una situación de peligro. Por eso la intermitencia sirve para la noche, para condiciones atmosféricas adversas, por lo cual no hay un tiempo, en todo caso no molesta la intermitencia en amarillo. Lo que sí a veces se utiliza en algunos lugares es lo que se llama la intermitencia nocturna jerarquizada o intermitencia jerarquizada, que es en la vía principal es intermitencia amarilla y en la vía secundaria, que sería la vía que cruza la ruta o que sube a la ruta, se utiliza intermitencia en rojo porque ambas intermitencias tienen mensajes diferentes. En la intermitencia amarilla implica esquina peligrosa, disminuir la velocidad y estar con atención. En cambio, la intermitencia roja para la vía secundaria indica siempre llegar a detenerse, como si fuera un cartel pares, mirar la vía principal y si no viene nadie, reiniciar la marcha y cruzar o incorporar. Ese sería un uso mejor de lo que es la intermitencia. No dejar intermitencia amarilla para todos los sentidos porque da un mensaje que no es el mejor. Y está sucediendo hace más de un año aquí en esta zona, le aviso, ¿no? Han colocado los semáforos rojo, verde, amarillo, pero el amarillo está intermitente. Un año, fácil. Un año hace sí porque buscaba, bueno, mientras conversamos, mientras conversamos con usted, Horacio, estamos pasando imágenes de la señalización que hay en la ruta 34, en el tramo, imágenes que tenemos de Sunchales día por día, del año pasado, ya una nota que hicimos cuándo se instalaban justamente estos semáforos. Por eso es que quería consultarle por esto porque hace data de tanto tiempo esta señalización que no sabíamos cuánto tiempo más se podía extender. No, una buena sugerencia ahí es ponerle intermitencia roja para los vehículos que acceden a la ruta o que van a cruzar. Y otro buen consejo es que el semáforo en ruta tiene que tener luces un poco más grandes que lo que se usa en ciudad para poder verlo en ruta, ¿no? Esos son los consejos para esa esquina semáforizada, ¿no? Es una esquina de ruta que tiene su complejidad. Horacio, bueno, por supuesto, ¿no? Como siempre es un placer escucharlo. Digo, usted tiene contacto con los gobiernos provinciales, con el gobierno de Córdoba, de Santa Fe. ¿Le consultan todo esto, digo? Porque realmente escucharlo da mucho gusto, ¿no? Sobre todo sus conocimientos en el tema, ¿no? De a poco se va imponiendo una nueva disciplina. Acá en Córdoba estamos haciendo, de a poquito están preguntando, están haciendo auditoría, nos están pidiendo que audicemos ciertas rutas, ciertas calles, que propongamos soluciones. Creo que de a poquito la seguridad vial va ganando su espacio, ¿no? Y la seguridad vial tiene una visión mucho más integradora que las otras disciplinas. Nosotros no discutimos lo que es las características de una infraestructura, salvo aportar desde la seguridad vial cómo podemos aumentar las condiciones de seguridad de esa infraestructura. Es decir, a veces nosotros vemos más allá que la esquina donde se resuelve la situación si no vemos el entorno. Y como hemos visto tantos siniestros viales, más de 26.000, me ha tocado descaminar, uno sabe que aunque mucha gente no se imagina, hay situaciones que terminan favoreciendo la producción de accidentes, aunque no lo imaginemos. Nosotros miramos, nos ha pasado hace poco, un puente, el puente bellísimo, pero resulta que tenía unas condiciones de velocidad y de alto de las barandas de contención que no eran las mejores para seguridad vial. Entonces, de a poquito vamos avanzando y vamos mostrando que no es para desautorizar las otras disciplinas y no darle una visión mucho más integradora. Porque la infraestructura vial no solamente es para la movilidad, también tiene que ser una infraestructura indulgente que perdone los errores que son absolutamente naturales en el tránsito. Si alguien imagina que puede haber un tránsito sin errores, no entiende nada de seguridad vial. Horacio, una última consulta porque justo me llega, lo están escuchando y...